Eres nuestro todo Señor, nuestra fuerza, nuestro gozo, hallelujah Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a Ti, todo el honor Eres paz, a mí ser la luz, en mi amanecer a Ti, todo el honor Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón Vamos, cantemos con todas las fuerzas, aleluya, que tenemos para Dios esta mañana Aleluya Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy a ti, todo el honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, mi Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo, thank you Jesus, mi Jesús por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, que tú eres mi todo, mi Jesús por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, que tú eres mi todo, mi Jesús por ti, siempre viviré, y por siempre cantaré, vamos, declaralo, declaraselo al Señor en esta hora, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú has cambiado mi lamento en gozo Señor, cómo no adorarte, cómo no cantarte Señor, si has bendecido mi vida Dios, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, cantaré con todo lo que soy, 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 cantaré con todo lo del Señor vivimos por ti Jesús gracias, gracias, gracias Aleluya